Nos vamos hasta la zona de las inmediaciones del relleno sanitario. Ahí se encuentra mi compañera Rocio Carpente porque eso lo adelantaba. Esta mañana encontraron los restos humanos en una bolsa. Por los vecinos del lugar quienes se percataron del hecho, inmediatamente llamaron a los números de seguridad, llegó la policía y se constató lo que todo mundo estaba viendo, siendo testigo. En los restos humanos, sin cuerpos desmembrados, en bolsas de basura, en mediaciones de relleno sanitario. Y tú estás allá mi querida Rocio Carpente, quien tienes pues bueno, la desfortuna de cubrir algo que vaya, ha sido un hallazgo macabro. ¿Cómo estás querida Rocio? Buenas tardes. ¿Qué tal Elisud? Muy buenas tardes. Te saludo este día desde inmediaciones del relleno sanitario de la capital poblana, en los límites de Santo Tomás Chautla y la colonia Santa Catarina. Aquí de Puebla Capital. Y es que bueno, te comento que los primeros reportes apuntan al hallazgo de presuntos restos humanos al interior de bolsas negras, que puedes observar a mi espalda. Y es que bueno, pues propios pobladores de esta zona, y fueron los encargados de realizar el reporte a los números de emergencia, sobre la presencia precisamente de estas bolsas, de las cuales se desprendía un olor extraño, además que había presencia de sangre. Entonces, en este sentido, hicieron el llamado a las autoridades, cuerpos policíacos se han dado cita en el lugar, ya cordonaron la zona, Elisud. Estamos hablando de que es una presunción, todavía no sabemos si efectivamente se trata de restos humanos. Ya serán las autoridades correspondientes las que determinen la situación. Lo cierto es que las primeras imágenes que recibíamos, pues son bastante crudas y todo. Apuntaría que sí, sin embargo, te comento, ya serán las autoridades quienes determinen si realmente se trata de restos humanos. Por ahora se registra una fuerte movilización policíaca en la zona. Contamos con elementos de la policía municipal, así como de la policía estatal. Hace unos minutos también llegaba una ambulancia de suma. Sin embargo, queda totalmente descartado que al interior de la bolsa haya algo con vida, por lo que ya la unidad de suma se tuvo que retirar. Elisud llama la atención que esta zona sí hay unas casas al fondo. Sin embargo, ya lo que resta es cerro, por así decirlo. Está totalmente despoblado, es muy solitario. Llama la atención, no sé si tú te acuerdes, es que hace aproximadamente unos cuatro o seis meses, la verdad, pues tengo muy presente ese hecho. Se registró el hallazgo de unos cuerpos calcinados muy cerca de aquí, en el camino a Santa Cruz, al Puyaca. Y bueno, pues como te decía, el reporte fue hecho por propios vecinos de la zona. Aquí se encuentran ya elementos de la Fiscalía General del Estado, que bueno, en breve se espera que den paso a las investigaciones correspondientes para determinar cómo fue que llegaron estas bolsas hasta este punto, Elisud. Por ahora, pues nosotros nos mantendremos aquí, en la zona, muy al pendiente de lo que sucede en torno. Ya los elementos policíacos se encuentran peinando los alrededores para verificar si no existe algún otro indicio, presencia de algo más que pueda resultar extraño en esta zona. Elisud, es la información al momento. Regreso contigo al estudio. Gracias, querida Rocío. Complicado, pendientes, pendientes. Si es necesario, regresamos nuevamente contigo. Pero otra vez, otra vez, la misma zona, el mismo lugar, encuentran cuerpos desmembrados, encuentran bolsas, en los cuales muy lamentablemente se confirma, pues son partes, partes humanas. Lo decía mi compañera en la ocasión anterior, fueron cuerpos desmembrados y calcinados. Ahí en ese punto, y fueron encontrados justo ahí a unos cuantos metros donde se localizaron estos. Usted recordará, en la tercera ocasión que fue, pues parte también de esta dinámica terrible, se encontraron restos humanos dentro del mismo basurero. Ahora, en las inmediaciones del mismo. Los vecinos están pidiendo seguridad porque esto se está volviendo algo cotidiano. Estos macabros hallazgos que muy lamentablemente nos ponen en la nota nacional roja.